Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos vamos a hablar sobre lo que está sucediendo, el debate en el Congreso que se va a iniciar a las 2 de la tarde sobre la suspensión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Como se sabe, el Congreso de la República lo que ha venido comentando a través de las diferentes bancadas congresistas es que deberían ser removidos. Ha habido un informe que fue previamente discutido en comisión pero ahora va a estar en el Pleno y el Poder Judicial ha suspendido toda acción. Sin embargo, el Congreso va a continuar con esta discusión. Vamos a ver si es viable o no es viable o qué observaciones tiene Alejandro Rospilosi, él es abogado constitucionalista que ya está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Su primera impresión sobre esta situación que se viene comentando y que ya está programada para las 2 de la tarde en el Pleno, cuando ya el Poder Judicial ha suspendido toda acción y el Congreso aún así ha decidido continuar con la discusión. Bueno, hay que decir primero que nada que las decisiones judiciales nos pueden gustar o no, pero hay que respetarlas. Por lo tanto, la decisión del Poder Judicial debe respetarse de estos 3 jueces superiores y cumplirse. Siendo así, no podría votarse hoy en la tarde este informe que propone la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y lo que corresponde es que el Procurador del Congreso apele esta medida cautelar y será el superior, la Corte Suprema, la que resolverá esto. Yo creo que la va a dejar sin efecto la medida cautelar en los próximos meses porque es una decisión equivocada de estos jueces superiores que desconocen, desacatan la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que los jueces no pueden interferir o intrometerse en las decisiones del Congreso de la República. Pero en tanto y en cuanto esto no suceda, hay que cumplir la decisión del Poder Judicial. Claro, pero hay que también explicar, doctor Respigliosi, cómo empieza esta discusión y por qué el Congreso toma la decisión de hacer un informe de investigar a la Junta Nacional de Justicia y ver la remoción de sus miembros. Sí, mira, lo que queda claro es que en el fondo sí hay indicios de una infracción a la Constitución por un lado y por otro lado de una falta grave. El tema es claro, primero, si la Constitución establece que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, que es una entidad muy importante, hay que ser menor de 65 años y tenemos a una integrante de la Junta que es mayor de esa edad, no le corresponde estar en el cargo. No porque lo digamos nosotros, lo dice la Constitución claramente. Y decir lo contrario, pues, es querer tapar el sol con un dedo y es una falta grave. Otro hecho concreto es que no puede la Junta Nacional de Justicia violar la neutralidad, la imparcialidad y salir a defender a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, diciendo que el Congreso debe reflexionar, no debió destituirla y en fin. Es una intromisión. No, no le corresponde a la Junta comportarse como una ONG, le corresponde comportarse como una institución muy importante, neutral e imparcial. ¿Y cómo puede el supervisor que es la Junta Nacional de Justicia salir a defender y parcializarse a favor de un supervisado que era la exfiscal de la Nación? Entonces, esos temas son objetivos y claro, es como por ejemplo una luz roja, ¿lo has hecho o no? Sí lo has hecho y se acabó. Ahora, estos tres jueces superiores, una especie de activismo judicial, dan una medida cautelar que es temporal, dicen, en tanto demora este proceso de amparo que han interpuesto los mismos de la Junta, Congreso, no te pronuncies. Es una decisión incorrecta, equivocada de los jueces superiores, pero hay que respetarla y en tanto esté vigente, hay que respetarla lamentablemente. Bien, eso lo tenemos claro, pero también se han dado versiones en las redes sociales donde a muchos opinólogos dicen que el Congreso se está tomando atribuciones que no le corresponden y que se está formando una especie de dictadura, es lo que han dicho. ¿Por qué? Porque quieren intervenir en las principales instituciones como la Junta Nacional de Justicia. Esta es una narrativa que podría hacer mucho daño si es que no se explica el fondo de las cosas como se ha venido explicando, por ejemplo, de parte suya. Es una narrativa balada, una narrativa equivocada, y a veces en los medios de comunicación algunos quieren marcar una postura en el Perú entre caviares y anticaviares. Y creo que ese es un dualismo absolutamente equivocado. Hay muchos, como usted y yo, que no estamos ni en un extremo ni en el otro. Somos simples ciudadanos, profesionales, que observamos y opinamos de lo que sucede en el país, sin ser caviares o anticaviares. Pero eso le hace mucho daño al país. Mire, en un Estado de Derecho hay el Poder Ejecutivo, que es el presidente o la presidenta de los 19 ministros, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que son los jueces. Entre ellos hay pesos y contrapesos en el balance del poder. Así que, porque un poder de Estado ejerza sus funciones, no podemos decir que es un dictador, y mucho menos. Lo que pasa es que hay muchos que no les gusta la decisión que puede tomar el Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial. Pero de ahí, a no gustarte es una cosa y otra cosa diferente es decir que es una dictadura. Y eso es una afirmación falaz que no le hace bien a la democracia. El Congreso, quiero terminar la entrevista preguntando esta situación medular. El Congreso sí tiene la facultad de investigar, incluso remover a los jueces de la Junta Nacional de Justicia. Sí, lo dice el artículo 158 de la Constitución. El Congreso puede remover por falta grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Antes se denominaba Consejo Nacional de la Magistratura y lo ha hecho. Y lo ha hecho en el pasado, tú recordarás, cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura fueron destituidos todos por falta grave. O sea, son funciones que ya les ha realizado el Congreso en el pasado. Así que no entiendo por qué tanto sobresalto. Mire, lo que queda establecido únicidamente es que hoy no se puede votar. No había votos, una valla alta de 87 votos para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y hoy con esta medida cautelar menos los habrá. Porque muchos parlamentarios se van a asustar, no quieren llevarse al final de su mandato en su mochila una denuncia por desobediencia y resistencia a un juez, a la autoridad. Así que no habrá los votos para ello. Y ya va a acabar la legislatura en 30 días, así que tenemos un hecho consumado. Lo que sí hay otro proceso paralelo que hará frutos de quizá el próximo año, es la denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por infracción a la Constitución de los miembros de la Junta. Es un camino paralelo que va caminando en otra vía y que bueno, recién el próximo año quizá da frutos. Pero con calma creo que no podemos incentivar más este choque de trenes, choque de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Creo que eso no le hace bien a la democracia. Mire, yo soy tan respetuoso a la democracia que puedo decir que la decisión de los jueces en la medida cautelar es equivocada, pero por más equivocada que esté, en tanto esté vigente, tenemos que respetarla y acatarla. Gracias, doctor Rospiliosi. Bien, era entonces Alejandro Rospiliosi, abogado constitucionalista que estaba con nosotros hablando sobre este tema que se va a discutir en el Congreso a las dos de la tarde, pese a esta demanda cautelar que suspende toda acción del Congreso de la República respecto a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y es que lo que dice el abogado Rospiliosi es que el Congreso, por más que quiera, no va a tener los votos porque hay una medida cautelar y se tienen que respetar las decisiones del Poder Judicial. Ahora, lo otro es si hay motivación o no hay motivación para remover y de fondo si hay causas importantes por las cuales deberían tomarse en cuenta para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una discusión bastante larga que nosotros en Perú 21 TV vamos a estar siguiendo minuto a minuto. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.